¿Qué tal mundo? Os cuento. En este audio intentaré aclarar las posibles dudas que han ido surgiendo en torno al sistema de patrocinio, mecenazgo como lo queráis llamar, que activamos el pasado mes de enero. Ya sabéis que nuestro compromiso con vosotros es el de generar más episodios y de manera más continuada. Así lo habéis demandado y así queremos responder. Tendréis contenido mensual en iVoox. Mirad, es importante que sepáis que no desaparecen los episodios de acceso libre. Esto seguirá como siempre. Pero la novedad viene del hecho de haber diseñado un espacio exclusivo solo para verdaderos seguidores incondicionales. Quienes queráis apoyarnos y acceder así a este contenido, podréis hacerlo a través de la pestaña Apoyar, una pestaña que encontraréis en nuestro canal de iVoox. Os aclaro que iVoox es la única plataforma de audioescuchas en la que alojamos mes a mes nuestros audios. Puede que vosotros tengáis acceso a la madriguera a través de nuestra web, mediante Spotify o a través de iTunes. Pero el origen de todos los audios, insisto, es iVoox. Recordad algo importante, y es que no podréis apoyar nuestro podcast sin antes haberos registrado. Registrarse en iVoox es sencillo y totalmente gratuito. Contáis además con una aplicación móvil muy fácil de encontrar. Esos son los pasos. Primero os registráis y después, si lo consideráis oportuno, apoyáis. Este apoyo, este agradecimiento a nuestro trabajo, mediante una pequeña aportación mensual, podéis hacerlo por poco más de un euro, o mucho más que eso. Vosotros decidís la cantidad que más justa os parezca. Nosotros, a cambio, responderemos a ese gesto, asegurándoos un acceso completo al universo madriguero. Sin restricciones, sin publicidad, y con la ventaja añadida de poder escuchar y descargar. El contenido exclusivo solo para patrocinadores. Con este gesto, ayudáis a que la madriguera siga siendo realidad, y se mantenga en el tiempo. Creemos que es poco lo que pedimos, y muchas las horas de disfrute que ofrecemos. Nuestros contenidos seguirán formando, comunicando y entreteniendo. Es el momento de pediros implicación. Una vez pulsada a la pestaña apoyar, dentro de nuestro canal de iVoox, recordad, os guiaremos a través de sencillos pasos con los que activar vuestra cuenta de apoyo. Una cuenta de la que tendréis control total en cada momento, en la que podréis decidir cuál es vuestra aportación mes a mes, y por cuánto tiempo queréis ser patrocinadores del podcast. Ahora más que nunca, la madriguera es vuestra. ¿Qué opináis? ¿Queréis más? ¿Nos apoyáis? Si la respuesta es sí, si queréis agradecer nuestro trabajo, con una pequeña donación mensual, tenéis recompensa asegurada. Si vuestra respuesta es no, tranquilos, seguiremos subiendo episodios clásicos de acceso libre para todo el mundo. Ahora tenéis la posibilidad de apoyar un podcast que crece con ilusión y quiere poder seguir contagiando, poder seguir compartiendo verdadera pasión por la naturaleza con todos sus oyentes. La madriguera crece. ¿Crecéis con nosotros? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.